En la ejecución del intercambio vial de la calle Colombia con la avenida 80 se cumple un nuevo hito. Se trata del vaciado de la loza superior del puente elevado sobre el costado oriental, cuya intersección hace parte de las siete obras que se construirán sobre la 80 para la futura operación de la línea E del metro y su avance se ubica en el 35%.